eso. Eso. ¡Yuridia! ¡Woo! Ay, Yuridia, pues mira, te voy a platicar. Tu mejor amiga. Fíjate que no es, no somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió a la academia, estaba muy pasada de peso. Y entonces, siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy, no acepto el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber, obviamente, de mí, ni de la gente de Ventaneando. O sea, se me vistó, ella los vetó. Ella. A ver, yo nunca he hablado de este tema, y la verdad, no tengo absolutamente nada ya en contra de Ventaneando, especialmente de Pati Chapoy, porque estoy segura que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví. A mis dieciocho años, cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy obscura en mi vida. La gordofobia y el body shaming antes era súper normal, y de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más así, tranquis que hay, porque bueno, eso está súper mal, pero ese no es el tema. El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio, y esto, y eso se sabe. Yo hasta la fecha no sé por qué hicieron esta campaña de desprestigio. No sé si tenían a alguien más en la mira que querían apoyar más, o simplemente no sé si yo no era lo suficientemente manipulable para la empresa, que creo que debe de ser una mezcla de las dos cosas. En fin, creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora, o sea, para mí, en mi vida, y no saben, hasta ahora no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona, y no nada más a una persona, a toda una familia. Perseguían a mis hermanos, los reporteros de Ventaneando, y de otros medios de comunicación, no voy a nada más decir que fueron ellos. Perseguían a mis hermanitos a la escuela, ellos tenían cinco y siete años. Los maltrataban física y verbalmente. No obstante, vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me rompían. Me ponchaban las llantas del carro, me perseguían en los carros. Esta campaña de desprestigio hizo que la gente tomara lados. Ojo que tenía, que yo tenía 18 años cuando empezó todo. Contemplé morirme, porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo, porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil, en lugar de cambiar. Y en fin, qué bueno que ahora tengo TikTok para poder hablar, pues, sin mediciones, ¿verdad? Al respecto. Pero si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad, porque he ido un par de veces después de todo lo que viví, si yo ya no, o trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación, no es por berrinche. Y no es porque me ofendí, porque hablaron de mi cuerpo. Es porque casi me matan, wey. Y es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Porque ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asá y que hizo esto y el otro, que nada más se queda ahí en la noticia. No, porque tienen influencia sobre las personas y las personas en la calle, pues, llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas a mí, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse. Y eso es algo que yo no voy a... a mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida. La más oscura. Lo bueno es que después de ahí nació Phoenix y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida.